Yo no me ofendo que me roben los memes, las ideas, todo ese tipo de cosas, porque yo también hago lo mismo. Tienes que hacer eso. O sea, igual es en la música. Tú escuchas una banda, recreas casi lo mismo, pero a tu estilo, con tu visión del mundo, y sacas otra cosa diferente. Claro, como tú dices, ya hay muchas cosas. Ya todo está casi inventado. Ahorita solo es una perfección de la perfección o llevarle por un camino muy parecido. Creo que nadie tiene derecho de reclamar que hay una idea copiada ahorita, definitivamente. Porque incluso si es que esa persona se anima a reclamarte, es porque a ti te está yendo mejor con esa pieza que a esa persona. Y eso se llama robar. Y cuando robas arte, les dicen genios. Sí, exacto, exacto. No les dicen... Hasta en el marketing hay cuestiones que se roban y detalles. Carlos, qué poeta. Qué profundo que has venido el día de hoy. Son las dos tazas de café. Para aguantar cuatro bolcas seguidos. No, 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 no. Es para el segundo día de hoy, pero bien. Pero bien, güey. Entonces sí. O sea, como les digo, eso a mí en lo personal me ha ayudado bastante estar en todo, pero también creo que en cuestión seguidores sí he tenido bastante cambio. Y claro, o sea, yo siempre hasta ahora me... Si bien entiendo cómo funcionan las cosas en redes, sí me... es muy difícil autoanalizarse. Es como decir, Morphe es una entidad que hace tal cosa, es una figura, y detallarte súper a ti mismo, porque en este caso yo tendría que hacerme como, a ver, Genaro es un man que hace esto, que hace esto. Y delimitarte tan bien. O sea, sí requiere de muchos factores, de muchas cosas. Y eso creo que es muy difícil. Es el clásico ejemplo de, yo te puedo aconsejar, pero de qué hago con mi pelada. Vos deberías hacer esto, esto, esto y esto. Porque no tenemos la carga de ser la persona que va a tomar las decisiones. Si no... porque en cambio cuando te toca a ti dices, es que tengo miedo. ¿Y si me quedo solo? Claro. Y es lo mismo en la creación. O sea, siento que estoy yo en ese proceso como de, a ver, ya he pasado por un montón de cosas y ahorita literal solo quiero ser feliz, loco. Y vivir de esto de una forma no tóxica. Porque en algún punto todos los creadores de contenido, y ustedes me van a dar la razón, nos hemos sumergido en esta nota oscura de no saber cómo pegar, de que los likes no llenan lo suficiente, de estas carencias económicas en este camino de crear contenido. Entonces, manejar eso es... Creo que me encanta la idea de que la creación de contenido sea un medio, no un fin. Es decir, que haya un origen para lo cual estás creando contenido. Porque quieres aportar de alguna forma, ¿me explico? Incluso si quieres entretener, ese es un fin, ¿me explico? Pero sí siento que se está prostituyendo mucho el contenido y se lo monetiza a un nivel en el cual es como, no sé, voy a salir a la casa a hacer, a desnudarme, a besarme con el que se cruce. Y si eso pega, como hagámoslo. Y al mismo tiempo no somos quién para juzgar. Pero si uno pudiera escoger, es como que, vamos, sí sería bacán que haya contenido que aporte, ¿no? Que tú te sientas feliz también. O sea, porque me ha pasado de hacer un contenido que sabes que pega. O sea, pues dices, es que no quiero hacer, no quiero que me conozcan por eso. O sea, no me siento, o sea, es parte de mí porque yo lo estoy creando, es parte de mi visión del mundo igual. Pero digo, no, no me gustaría que solo sea por eso. Por eso creo que soy tan cambiante en ese aspecto. Oye, has tenido un montón de comunidades, has creado contenido. Creo que eres el creador más versátil que se ha sentado en esta mesa y ha parido esta tierra. ¿Y cuál es tu inquietud sobre el futuro del contenido? Es decir, ¿qué tipo de contenido tienes como curiosidad de que el genaro se mete en ese mundo y ver cómo le va? O sea, ¿qué tipo de contenido quisieras hacer ahora? Yo ahorita en los podcasts, porque es el contenido más orgánico, es un contenido más real. Yo no estoy apoyando, o sea, no quiero... Solo quiero que a través de las personas que vayan, que están cordialmente invitados, se vienen cositas. Es que la gente pueda dar esta cuestión su camino, pero sí orientado un poquito a la parte motivacional. Es como porque la gente nos ve como creadores de contenido, pero no nos damos cuenta cuánto les ayudamos o les entretenemos. Y de nosotros depende muchas veces que su día sea mejor. Entonces, que ellos también te expliquen que son personas que, no sé, cómo han llegado, que nos cuenten un poco lo que han hecho y pues cáganos de la risa y eso. Entonces, ahorita lo que quiero explorar es el podcast. Espero que estigual este año con las canciones. Me saqué la madre el anterior año y eso es a lo que iba. Después de todas estas vainas de no crear dos años, yo dije, ya no va más. Cuelgo los botines. ¿No va más la música o la creación de contenido? No, me vale. Dije, ya sabes que estoy mamado. Y ahí fue cuando dije, ah, y tengo un título. Utilicémosle. Entonces... Lo desempolvaste, literal. Lo desempolvé, ajá. Sacaste de la bodega. Es verdad, porque te acuerdas que nos vimos en mi departamento cuando vivía ahí por la Gaspar. Y ahí me comentaste, dijiste, ¿cómo sabes qué? Ya decidí... Estoy mamado. Dije, ya no le soporto a la gente, porque aparte yo hice un video con una persona que pues en ese entonces estaba bastante señalada. Y dije... Don Nasa. No, no. No tan señalada, pero claro, o sea... Es una cuestión política. Sí, sí. Y yo quedé muy, muy, muy desmotivado porque... Ahí fue cuando dije, la gente realmente no es empática. Y en las redes sociales menos. Oye, pero ¿y te arrepientes de haber trabajado con...? No. No, porque en ese entonces... Primero, yo tengo muy clara mi visión de las cosas. Y si yo la acepté es porque no violaba nada de las cosas que en mí están mal. Es como, por ejemplo, yo soy una persona que no tomo. No ha tomado... Genaro, 30, emborrachera, cero. Jamás. Entonces, yo sé lo que haría y lo que no haría. Entonces, si en mi filtro puedo hacer algo con una persona, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo creé, pasé como cinco años, seis años creando contenido para que mi espacio en mi canal valga algo. Y que luego la gente me señale porque trabajo con alguien o no trabajo es algo completamente estúpido. Todas las personas nos vendemos. Tú te vendes por un sueldo, tú te vendes por lo que sea y está bien porque es digno, ¿sabes? O sea, es como que yo me ponga un punto bien hate como de... ¿Tú en dónde trabajas? En una empresa de gaseosas. Tú sabes cuánta gente muere porque tiene diabetes o comida rápida. ¿Sabes cuánta obesidad hay en el mundo? Y es como, brother, yo sé que estás tratando de llevar el pan a la mesa. Y que la gente te cuestione como, ¿te me vendiste? Es como, obvio, de eso se trata. Si no te has vendido es porque no te han intentado comprar. Entonces, en ese aspecto yo no me arrepiento, lo volvería a hacer. Si es que no viola ninguno de mis filtros, obviamente lo haría. Entonces, en esa época yo me di ese encontrón con la realidad y dije, ¿sabes qué? A veces uno piensa, ¿no? Y como digo, nos debemos al público. Pero en ese momento dije, no me mereces. Yo me merezco yo mismo, yo solito. Yo quiero mi paz. Y crear contenido y estar viendo seguidores, estar viendo si crecí, si me dejan de seguir, si me dejaron comentarios, dije a la mierda. Cogí y me fui a un sector completamente diferente, brother. Oye, pero si hoy llega el actual presidente, ¿te propone exactamente lo mismo? ¿Lo harías? Sí. O sea, como te digo, es una cuestión de ver... O sea, si viene un man que dice que... Es que es difícil en cuestión política, ¿sabes? Porque todos tienen buenos propósitos. Intensión. ¿Sí me entiendes? Intensión. Entonces, es como... Tendría que ver. Y como te digo, yo soy dueño de mi canal. Yo me he creado ese espacio y esa, no sé, por así decirlo... O sea, fama, por así decir, que la gente ahora dice... O sea, podría decir, yo quiero estar en ese espacio porque, pues, aparentemente la gente consume su contenido o cierta gente consume su contenido. Y digo, chévere. Lo trabajé. O sea, es mío. No tengo por qué. Es como... Eso te digo. Es como no aceptarle a una bebida de gaseosas porque mata a mucha gente. Porque la... No sé. Un restaurante de comida de carne. No sé. O su... No sé.